Ayer a última hora nos enteramos que existe un decreto en donde se quiere terciarizar fiscalización, es decir, sería privatizar la parte de fiscalización de la provincia. Nosotros tenemos un convenio colectivo en el cual no se puede contratar ni empresas ni personal en rentas. El personal que entra a rentas tiene que ser mediante rendición, es decir, la persona tiene que rendir para poder entrar a rentas. No se puede contratar personal. ¿Y se hace a través de un concurso provincial? Se hace mediante concursos. Por lo tanto, no están teniendo en cuenta nuestro convenio colectivo. El gobierno no lo está teniendo en cuenta y menos el director, que es el director Juan Carlos Pintado, que tendría que velar porque la dirección provincial de rentas trabaje bien. Nosotros tenemos una delegación en la cual éramos ocho personas. Yo como delegada estaba a cargo de ocho personas y hoy somos dos personas. El trabajo sale igual a fuerza de sacrificio, a fuerza de quedarnos fuera de hora y quieren poner personal contratado, terciarizar fiscalización y acá no tenemos personal para trabajar. Los motivos por los que estas seis personas no están más en la oficina. Las personas se fueron jubilando y nunca nos repusieron. Y el trabajo sale igual, las personas tienen su trámite igual en tiempo y forma, pero a nosotros nos cuenta mucho sacrificio que eso suceda porque no tenemos el apoyo de nuestro director que debe velar por nosotros. Nosotros queremos que nuestro director, el contador Juan Carlos Pintado, se vaya de rentas porque yo tengo 21 años como empleada pública, de los cuales 18 años en la dirección provincial de rentas. Nunca, nunca dentro de los años que tengo pasamos una gestión tan mala. Este señor trajo personal de afuera que cobre un sueldo y es tan mala como él, que no ha hecho nada por nuestra dirección. Por eso estamos como estamos. Fabián, ¿esta situación de la falta personal se repite en las distintas delegaciones de la provincia? ¿Tenés conocimiento? Se repite en las distintas delegaciones. En Zapala están como nosotros, en otras no porque tienen personal joven, pero si tuvieran personal que se va jubilando pasaría exactamente lo mismo. ¿Y de qué manera nos decías que a fuerza de sacrificio quedarse después de hora, pero de qué manera están cumplimentando con la atención al público? ¿A toda la gente que se hace presente se la atienden en el día, se entregan números? Al principio entregamos números porque no dábamos abasto, pero nos dimos cuenta que las personas no podían estar de esa manera. Así que decidimos no dar números, decidimos que se los atiende a todos. Pero hay una sola persona que atiende al público. Es una sola persona. Yo la ayudo a atender al público, pero tengo que hacer mi trabajo interno, que es expedientes judiciales, oficios, cumplimientos fiscales, libres deudas y bajas. Bueno, todo lo que se hace interno. Para eso hay que quedarse fuera de hora. Que eso ni se paga, no nos dan nada. La medida consiste en un paro por el día de hoy y cómo continúa esto. La medida es por hoy, a la una, dos de la tarde, en Neuquén, se van a continuar, va a haber una asamblea y ahí se va a decidir si continúa el paro. Porque no vamos a permitir que terciaricen o terciaricen fiscalización, que es una parte muy importante, siendo que además hay muchos contadores en la Dirección Provincial de Rentas, que pueden hacer el trabajo. Esto es una medida política que no le conviene a la provincia y menos a nuestra Dirección Provincial, porque tenemos gente muy capacitada. De hecho, el director, cuando vino, se hizo cargo de la dirección, que hizo varias promesas, como por ejemplo, hacer nuestra delegación. Nosotros acá alquilamos, nosotros tenemos un terreno, hay un expediente, tendríamos que tener nuestra delegación, prometió hacerla hace tres años, el dinero está y no se ha hecho nuestra delegación. Nosotros queremos, todo rentas, le pide al director que renuncie.